Estamos en vivo, ha finalizado la reunión de algunos socios para Andina, Luis Cosío. ¿Cuáles son las conclusiones a las que ha llegado esta reunión? Bueno, quiero aclarar lo primero, es que yo sigo siendo el presidente del Tribunal de Honor. Esta tarde se han reunido los socios y le han pedido que haga prepara una carta al presidente de la institución solicitándole una asamblea a la brevedad posible, y eso voy a hacer. No se ha tomado ningún apunte. Ustedes enterados de la presencia de un inversor, Soruco, ¿qué están pensando? ¿Qué es lo que dicen? Hoy día se cumple el plazo fatal en el caso de Saucedo. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Bueno, lamentablemente es totalmente la preocupación que tenemos de todos los socios que estamos acá. No, lamentablemente hemos llegado donde estamos, pero es por eso que solicitamos a la brevedad posible que llame el presidente a una asamblea para informarnos. Entonces, eso voy a hacer. Evidentemente tenemos entendido que hay una persona que quiere salvar al grupo, obviamente, pero se tienen que decir los socios, la mayoría de los socios. Y también tenemos que pedirle informe del actual directorio, ¿qué está pasando? Nos tienen que decir, ¿qué está pasando? Ya han pasado más de 20 días. En este momento está haciendo un informe, una conferencia de prensa, los medios, precisamente para informar el trabajo. Exacto, pero su obligación es informar a los socios. Los socios son los que lo han nombrado presidente. Y él se debe a los socios también. Ahora, en el tema de los estatutos, ¿cuál sería el camino de si hay otra persona que tiene el aval económico? Bueno, según que, si es que en este momento el actual directorio no tiene las condiciones económicas para asumir su responsabilidad, lo que tiene que ser es sincero y dar un paso al costado y permitir que otras personas tengan esa intención de salvar. Porque aquí se trata de dinero, de dinero prácticamente, no es otra cosa. Aquí hay que arreglar temas fundamentales, las demandas nacionales e internacionales. En los nacionales lo que hay que arreglar con Carlos Saucedo, ¿no? Y en los internacionales con el equipo de Huachipato. En este momento ustedes se dirigen a la conferencia de prensa. Terminada ella, van a ustedes exigir una asamblea. Bueno, yo, la orden que yo tengo en este momento es que los socios, que yo como presidente del tribunal haga una nota de solicitud de la asamblea, a la brevedad posible, al presidente David Iberto. ¿Estaríamos hablando de una próxima asamblea este jueves? Tiene que ser más antes. Mañana es miércoles, sí. ¿Jueves? No, sí, yo, y eso, esta noche mismo seguramente puede ser ligado a la noche. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, pues. De esa manera tuvimos para ustedes las palabras de Luis Cosío, aún presidente del tribunal de honor. Ha concluido esa reunión e inmediatamente ustedes también pueden observar en nuestra fanpage la conferencia de prensa a cargo de David Rivero, presidente del plantel santo.